Octubre, ya está la vuelta de la esquina y si tú eres como yo que gusta de ver películas de terror en esta época, quédate. Yo ya estoy planeando mi próximo maratón de películas de terror y horror y te lo quiero compartir. Así que familia remanchados, en este especial les voy a proponer el reto de ver una película por día en este mes de octubre. Les daré un listado de películas que me gustaron bastante y puesto que si tú eres tan fan del terror como yo, en esta lista encontrarás películas que tal vez ya hayas visto y otras que jamás creerías que existen. No olviden revisar la clasificación de la película antes de verla, pues la mayoría de ellas son destinadas a un público mayor de 16 años de edad o más, por sus escenas controversiales o siniestras. Sin más que decir, familias remanchados, acompáñenme a festejar el Día de Muertos y Halloween. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, familias remanchados? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Como saben, yo soy Marla Marriaga y esta noche les traigo un especial de Halloween y Día de Muertos. Antes de todo, quiero agradecerles por seguir mandando sus historias al correo de Remanchados, el cual les recuerdo que es remanchados.gmail.com. Y si ya mandaron sus historias pero aún no la han escuchado por aquí, tengan paciencia porque tarde o temprano habrá un capítulo dedicado al tema que le vaya bien. No olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones. Y damos inicio con este listado de películas de terror para ver este octubre del 2023. 1. ¿Qué harías si tu vida dependiera de guardar silencio todo el tiempo? 1. Un lugar en silencio. Película estadounidense de 2018 dirigida y protagonizada por John Krasinski, el mismo que interpretó a Jim Halpert en la icónica serie The Office. Se trata de una historia post-apocalíptica en la que una familia se ha aislado del mundo después de que unas criaturas desconocidas y letales aparecieran en el planeta. Estas tienen un sentido auditivo aumentado y han privado de la vida a la mayoría de la población, por lo que la familia de nuestro protagonista Jim se comunica en lengua de señas para evitar ser casados por esas criaturas. Se la recomiendo postratarse de una historia sencilla, pero cuyo guión es conciso y efectivo. En esta historia encontrará suspenso y acción y en solo una hora y media. Súper recomendado para aquellas personas que gustan de ver una película pero no tienen tanto tiempo. La encuentran en Netflix, Big Spamount Plus y claro. Pero ustedes díganme mi familia Remanchados, ¿qué harían si su vida dependiera de guardar silencio todo el tiempo? Número 2 ¿Qué harías si ocurriera una invasión zombie mientras viajas en el transporte público de tu país? Para aquellas familias Remanchados sin éfila, efectivamente estoy hablando de Tren a Busan, película coreana de 2016 dirigida por Jeon Sang-ho. Es una película de zombies en la que un hombre y su hija deben hacer un arriesgado viaje en tren para poder resguardarse en una ciudad que aparentemente está libre de un virus que ha infectado a la mayoría de la población. En esta película, si bien no encontrarás alguna innovación al concepto del zombie o a su origen, sí tendrás una historia cardíaca y muy entretenida en la que logras conectar de alguna forma con su protagonista. Se la recomiendo tanto a los amantes del género zombie como a aquellos que se han visto atraídos por el cine coreano. Y sí, sí está en Netflix. Y sí, sí está en español. ¿Tú qué harías si ocurriera una invasión zombie mientras viajas en el transporte público de tu país? Número 3 Imagina que vas con tu hermano o hermana por la carretera y de pronto escuchas el grito de ayuda de un niño. Te das cuenta que está dentro de un alto campo de hierba. ¿Te detendrías a ayudarlo? En La hierba alta, película estadounidense del 2019, dirigida por Vicenzo Natali y coescrita por él mismo, en conjunto con Stephen King y su hijo Joe Hill, la película está basada en el relato de King del mismo nombre, y se trata de una mujer embarazada y su hermano, quienes viajan en auto después de que el novio de ella la abandonó. Ambos entran en un sembradío de hierba alta, pues escuchan que un niño les llama para pedirles ayuda. Desafortunadamente, al entrar, descubren que se trata de un lugar aterrador, pues allí las reglas del tiempo y del espacio no funcionan como deberían. Es una película para los amantes de los bucles en el tiempo y para los fans de las novelas de Stephen King, la puedes ver en Netflix. 4. ¿Qué harías si estuvieras en un momento de pasión con tu pareja? 5. ¿Esta persona te amarra a la cama? 6. ¿Y de pronto te das cuenta que tu pareja ha perdido la vida y tú te quedaste allí, indefenso, amarrado a la cama? 7. El juego de Gerald, película estadounidense de 2017, dirigida y co-escrita por Mike Flanagan, el mismo responsable de las series de La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Manor que tanto les he recomendado. Es de igual forma una película inspirada en la escritura de Stephen King, en su novela corta del mismo título. Esta es una película sobre eso, en la que un matrimonio de ya varios años, deciden ir a una casa alejada de la ciudad para poder tener intimidad. Pero todo se torna mal cuando él la amarra a ella a la cabecera de la cama para poder hacer cosas de pareja, justo antes de sufrir un paro cardíaco a causa de la pastilla azul. Es una película que te recomiendo si buscas tener terror sobre supervivencia. La encuentras en Netflix. Día 5. Imagina que es de noche y sales con tu mejor amiga de una fiesta de disfraces. Es Halloween. En el camino de regreso al carro, te topas con un payaso de lo más aterrador, que no deja de verlas. Día 5. Terrifier. Película estadounidense de serie B de 2018. Se trata de una película escrita, dirigida y coproducida por Damien Leone, la cual está basada en su cortometraje homónimo. Es una historia sobre un payaso bastante aterrador llamado Art, el cual en una noche de Halloween sale a las calles a desvivir a la gente a diestra y siniestra. Es una película de verdad fuerte y bastante cruda, que te recomiendo que veas solo si tienes un estómago de acero y disfrutas de los slashers sobrenaturales a lo Halloween del aclamado John Carpenter. La puedes ver si tienes suscripción a Amazon Prime. Número 6. Lamp. Película islandesa de 2021 del director Valdimar Johansson. Esta es la ópera prima, es decir, la primera película de este prometedor director. Esta película cuenta la historia de un matrimonio en decadencia que se encuentra con que una de las ovejas de su ganado ha dado luz a una criatura muy extraña, mitad oveja, mitad humano, a la cual cobijarán como si se tratara de su hija, lo cual hará que toda la trama ocurra. Es una película que no es para todos los gustos, pues su terror es más bien ligero y quizás podría decirse minimalista. Todo ocurre de manera muy lenta, pero es algo que por su concepto y extrañeza puede ser interesante de ver. De igual forma, ganó en los festivales de Cannes el premio a la originalidad, lo cual dice mucho al respecto. Esta película la puedes ver en Movie y Amazon Prime. ¿Qué harías si te mudaras a un complejo de departamentos con tu nuevo marido y las personas del edificio actuando de una forma bastante extraña? El bebé de Rosemary Película estadounidense de 1969 del cuestionable director Roman Polanski. Es por eso que esta película se les recomiendo con bastante cuidado. Se trata de una de las mejores películas de terror que haya visto alguna vez en mi vida. Esta película relata la historia de una joven pareja que espera a su primer bebé y que se encontrarán con ciertos vecinos entrometidos, a los cuales acaban de conocer, pues la joven pareja recién se mudó al edificio. No les diré nada más, porque de verdad que vale la pena verla sin esperar nada. Solo les puedo decir que la película ganó un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por la Actuación Fenomenal de Ruth Gordon y estuvo nominada a Mejor Guión Adaptado, pues la cinta está basada en la novela del mismo nombre del autor, Ira Levin. Esta no la encontrarás en ninguna plataforma con suscripción, pero puedes alquilarla en Amazon Prime, YouTube o Apple TV. Es una joya que no puedes no verla si eres fan del terror. Número 8 Imagina que eres una estudiante de intercambio. ¿Qué harías si te dieras cuenta que en la academia de danza donde estudias, ocurren sucesos bastante extraños que parecieran estar conectados con un A serial? Suspiria, película italiana de terror sobrenatural de 1916. 1777 es conocida por muchos por la obra maestra de Dario Gento, reconocido con el título de Maestro de Terror Italiano. Es una película que gira en torno a una chica estadounidense, que llega a Alemania para estudiar en una famosa academia de baile. Pero desafortunadamente, enferma de una manera misteriosa y se ve envuelta en una serie de eventos inusuales. Pues su llegada coincidirá con el asesinato de una alumna recientemente expulsada y con el comportamiento extraño del personal de la academia. Esta es una película de los setentas que vale la pena mirar, si lo que uno busca es salirse de la línea a la que nos han acostumbrado en Hollywood. Si te gustó el bebé de Rosemary, sin duda también es para ti. Número 10 Alucarda Cinta mexicana de 1977 Del misterioso e inusual director Juan López Moctezuma ¿Recuerdan que hace un tiempo les hablé de un cineasta famoso que sacaron del psiquiátrico para poder hablarle de su película? Pues es Juan López Moctezuma y de quien le hablaron fue de Alucarda. Esta es una película sobre brujería y posesiones demoníacas. Podría decirse que el tiempo la ha hecho como una película de culto. Está inspirada en algunos relatos subidos de tono del Marqués de Sade. Te la recomiendo solo si eres mayor de edad. Es una película que puede no gustarle a todo el público, pero tiene mucho arte en su elaboración y la puedes mirar esta noche en la plataforma de MOVIE. Te la recomiendo bastante. Número 11 Imagina que tú y tus amigos son parte de una serie de producciones de películas para adultos. Deciden grabar una película de estas en una granca que acaban de rentar. Pero los dueños, unos viejitos raros, son más de lo que ustedes creen. X Película estadounidense-canadiense del 2022 La cual fue dirigida, escrita y producida y editada por Ty West, quien ha ganado a Mejor Director en el Festival de Cine de Sid Yes. Esta es una buena opción si lo que buscas es ver un slasher. Y qué mejor si se trata de una cinta de la productora A24, famosa por cintas como Midsommar o Todo en Todas Partes. Esta es una cinta que de igual forma solo te recomiendo si eres mayor de edad, pues cuenta la historia de un grupo de jóvenes cineastas que rentan una cabaña en una granja para poder filmar una peli para adultos. Pero desafortunadamente se encontrarán con una pareja de ancianos bastante inusual. En esta película puedes encontrar el trabajo de la gran Mia Got a la cual amo mucho. La puedes ver en Amazon Prime en Claro y en Lionsgate. Número 12. El huésped. Película coreana del 2006. Del mismo director de Parasite y ganador al Oscar, Bon Joon-ho. En esta vemos que una criatura mutante ha aparecido en el río debido a que personal militar estadounidense había arrojado desechos químicos tiempo atrás. Esta criatura se ha puesto a desvivir a la gente de por ahí. Pero el meollo del asunto empieza cuando esta cosa gigantesca secuestra a la hija de nuestro protagonista, un comerciante del lugar. Te la recomiendo si buscas ver más de terror coreano, si te gustan las películas de criaturas asesinas y si quieres conocer más de su director. La encuentras en Netflix. Número 13. Imagina que te pones un traje de payaso. Y después te das cuenta de que ese traje se ha adherido a ti. El payaso del mal de 2015. Es la primera película del estadounidense John Watts, quien años más tarde dirigiría las tres películas de la nueva saga de Spider-Man. Esta película la realizó de manera independiente y se destacó rápidamente por su crudeza y escenas tan sangrientas. Esta película es sobre un hombre que se convierte en un payaso bastante perturbador después de que se pone un misterioso traje de payaso. Y bueno, esa es la trama. Vale mucho la pena si te gusta el terror de payasos como en Terrifier e It. La puedes ver en Amazon Prime. Número 14. El demonio neón. Película de Dinamarca de Nicolás Widengrift. Estrenada en 2016, la cinta nos presenta una crítica muy poética a la industria del modelaje. Es una joya audiovisual y tiene una historia ciertamente desconcertante. Es una película imperdible, mis horrores. Solo les recuerdo que va dirigida a un público adulto por sus escenas controvertidas. La pueden mirar en Movie y en Amazon Prime. Número 15. ¿Te puedes imaginar la escena de un montón de payasos del espacio exterior atacando el pueblo donde vives? Payasos del espacio exterior. Filme de 1988. Esta es otra propuesta más de payasos. Y la verdad se la recomiendo principalmente si aman el terror, que está acompañado de un humor ácido. No es para todas las edades, pero si puedes verla, hazlo. Son extraterrestres con apariencia de payaso que han venido a la tierra en una nave en forma de carpa de circo. Es una rareza de lo más entretenida y puedes mirarla en Amazon Prime. Número 16. Tú eres el próximo. Filme estadounidense del 2011, dirigido y editado por Adam Wingard. Es una película bastante fuerte con un giro que te hará emocionarte. Si estás harto de las y los protagonistas que solo huyen, esta película es para ti. La protagonista tendrá que luchar por su vida después de que tres hombres enmascarados comenzaran a cazar a su familia, que se hospeda en una casa fuera de la ciudad. La encuentras en HBO Max y claro, te la recomiendo si te gustó Huye de Jordan Peele. Número 17. Imagina que eres un estudiante de sociología que quiere hacer su tesis de posgrado sobre una leyenda urbana de un barrio bastante pobre. Sin embargo, poco a poco te das cuenta que de leyenda tiene muy poco. Candyman, de 1992, es una película de terror clásica que se desarrolla en un deteriorado vecindario de Chicago. Ahí se teje una inquietante leyenda urbana sobre el espíritu vengativo de Candyman. La narrativa explora temas como la gentrificación y mitología urbana. La historia sigue a Helen Lyle, un estudiante de posgrado que está investigando la leyenda de Candyman en un vecindario bastante pobre de Chicago. A medida que profundiza en la historia, Helen se envuelve en una serie de eventos aterradores que desafían su escepticismo y ponen en peligro su cordura. Esta película es un clásico del género de terror que sigue siendo relevante y perturbadora. Es perfecta para una noche de Halloween. Número 18 Hellraiser o Puerta al Infierno Película de culto británica de 1987, del icónico artista Clive Barker, quien ha escrito poesía, cuentos, novelas y obras de teatro del género. Esta es una película imperdible. Un clásico del terror, al igual que Viernes 13 y Pesadilla en la calle del infierno. Solo que es para mayores de 18 años. Debo decirles, Familia Remanchados, que es una película... Transtornada, si saben a lo que me refiero. El personaje de Frank ha comprado un cubo mágico que ha abierto la puerta a una dimensión de extraterrestres... Depravados. La puedes mirar en VIX y Amazon Prime. Número 19 El Hombre de Mimbre Película de Reino Unido de 1973, del director Robin Hardy. Esta es otra película que le recomiendo en lo absoluto. Una pieza fundamental en el cine del terror. Una joya de culto que debes ver si te gustó Midsommar. Pues esta toma muchos elementos narrativos del Hombre de Mimbre. No te daré mucha información. Solo te preguntaré. ¿Tú qué harías si te encontraras en un poblado en el que la moralidad y las costumbres son muy distintas a las tuyas y esto amenaza a tu vida por completo? Ve a verla, pero de ya a movie, a partir del primero de octubre. En serio se las recomiendo. Número 20 ¿Qué harías si de pronto despiertas en este lugar oscuro? Te das cuenta que ante cualquier movimiento, un rayo se dispara al parecer aleatoriamente y termina con la vida de la persona de al lado. El círculo, cinta estadounidense de 2015, es el mejor ejemplo de cómo se puede hacer una gran película en una sola locación. Un grupo de 50 personas han despertado en una habitación oscura organizada en dos círculos concéntricos alrededor de una cúpula negra. Esta cúpula lanza rayos que les quitan la vida si no juegan de manera consciente. La verdad, familia Remanchados, esta historia es una genialidad. Me acuerdo de haber visto el final y gritar tanto que casi quedo afónica. La puedes ver en Netflix. Número 21 Los niños del maíz La película de 1984, la cual está basada en el relato del mismo nombre de Stephen King. Esta historia transcurre en el pueblo ficticio de Gatling, en Nebraska, Estados Unidos. En donde una entidad demoníaca a la que se le denomina El que camina detrás de la fila ejerce una poderosa influencia sobre los jóvenes de la zona a los que insta a desvivir a todos los adultos mediante rituales brutales para asegurar el éxito de la cosecha de maíz. Si eres fan de las películas basadas en los escritos de King, esta es para ti y está disponible en VIX. Número 22 ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si Mean Girls tuviera brujería? Jóvenes brujas Película estadounidense de 1996 Esta es una excelente opción si buscas una película de terror juvenil con drama y fantasía. Jóvenes brujas nos cuenta la historia de Sarah Bailey quien siempre se ha sentido distinta al resto pues es capaz de provocar fenómenos extraños a su alrededor sobre todo cuando se encuentra en momentos que la llevan al límite. Ella recién se ha mudado y ha entrado a un nuevo colegio en donde conocerá a tres chicas que buscan a una cuarta para poder realizar cierto ritual oscuro. Te la recomiendo si te gustan películas como Carrie, Hitters y si te gustaría ver una versión más oscura de Mean Girls. Está disponible en Netflix. Número 23 ¿Qué pasaría si una fan loca secuestrara a su escritor favorito para obligarlo a escribir el final de su libro favorito? Misery Película estadounidense de 1991 la cual se hizo acreedora a un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Actriz por la brillante actuación de Katie Bates, mi patrona, como la icónica Annie Wilkens, la psicópata de esta historia. Esta película va sobre qué pasaría si una fan loca secuestrara a su escritor favorito para obligarlo a escribir. Si eres fan de las historias con mujeres perturbadoras, este es para ti. Misery está basada en la novela del mismo nombre de Stephen King y la encuentras en Amazon Prime y Claro Video. Número 24 Los Huesos Cortometraje chileno del 2021 No les daré mucha información. Dura solo 14 minutos que van a valer bastante la pena si de repente ya estás apurada, apurado, apurade. Es 24 de octubre y solo tienes 14 minutos para ver algo pon Los Huesos. Es un trabajo en stop motion de Cristóbal León y Joaquín Cosilla que tiene algo del estilo de Tim Burton y que obtuvo uno de los principales premios en el Festival de Cine de Venecia. Además de que contó con la producción ejecutiva de Ari Aster el mismo que hizo La Gran Hereditary y Midsommar. La pueden ver en movie. Número 25 ¿Qué harías si te dieras cuenta que en tu familia hay alguien que le está haciendo daño a un ser querido de una forma muy siniestra y enferma? The Strange Thing About the Johnson El caso extraño de los Johnson O lo extraño de los Johnson es un cortometraje del 2011 de la mente de Ari Aster. Es una propuesta controversial que no es apta para todas las edades. Aborda temas bastante tabú que es mejor no spoilearles. Es una película bastante perturbadora que dura menos de media hora. Puedes verla gratis en distintos canales de YouTube. Ve a verla y vuelve a contarme qué te pareció. ¿Te perturbó o no tanto? Si la respuesta fue no tanto por favor considera la terapia. Número 26 ¿Qué harías si te dieras cuenta de que frente a ti hay una persona que es idéntica a ti? No sé si me di a entender pero nosotros película estadounidense estrenada en 2019. Número 27 ¿Qué harías si te quedas atrapado en un elevador con varias personas que son privadas de la vida cada que hay un apagón de luz y es evidente que alguien de allá adentro es el culpable? La reunión del diablo película estadounidense de 2010 todo ocurre en el mismo lugar no apto para claustrofóbicos. Yo te pregunto a ti ¿Qué harías si te quedaras atrapado en un elevador junto con otras personas pero estas fueran privadas de la vida de una manera misteriosa? Esta película va sobre eso te la recomiendo si buscas una película bastante sangrienta y que dure menos de una hora y media la encuentras en Lionsgate Plus. Número 28 ¿Qué harías si solo pudieras salir de noche y hubiera fantasmas en tu casa? Los otros Película española del 2001 de Alejandro Amenábar es una película de suspenso que sí o sí debes ver. Esto se lo digo a las nuevas generaciones que me están escuchando porque seguramente los que tienen mi edad ya la han visto y también se perturbaron cuando la vieron en el canal 5 igual que yo. Esta nos cuenta la historia de una madre y sus dos hijos. Los tres se han visto recluidos en su casa en una isla de Jersey después de que la segunda guerra ha terminado pues padecen una extraña enfermedad que les imposibilita salir a la luz del día. Casi como si se tratara de vampiros. Te aconsejo evitarlos y spoilers a toda costa y verla si no la has visto está en Movie Claro Video y Amazon Prime no te vas a arrepentir el giro de tuerca es bastante impresionante. Número 29 ¿Qué harías si te enteraras que una chica se ha quitado la vida en tu instituto y que todos los sucesos paranormales que se viven es a causa de eso? Hasta el viento tiene miedo película mexicana de 1968 es un clásico del terror mexicano que corrió a cargo del legendario director Carlos Enrique Taboada. Esta es la historia de Claudia un estudiante de un internado para señoritas quien una noche despierta al oír una voz que dice varias veces su nombre. Al abrir los ojos descubre el cuerpo de una mujer sin vida sobre su cama lo que desencadenará en el terror de todas las estudiantes. Te la recomiendo muchísimo si buscas cine de calidad y mexicano la encuentras gratis en Tubi. Número 30 ¿Qué harías si te mudas a una casa y en una de las habitaciones te encuentras con una caja de cintas bastante perturbadoras que grabaron sucesos ocurridos en la casa en donde estás? Siniestro Película británica de 2012 dirigida y escrita por Scott Derrickson el mismo que nos trajo El exorcismo de Emily Rose y más tarde dirigiría El teléfono negro y la primera película de Doctor Strange es la película sobre un autor que se muda con su familia a una casa distinta en búsqueda de inspiración pero para su desgracia se encontrará con cintas de video escalofriantes que le harán ver que se encuentra en peligro es una película que cuando la vi me di cuenta de que sobresalía del resto de las películas mainstream de terror se la recomiendo mucho si no tienen problemas con ver muchas desdivisiones de hecho está considerada según un estudio no me acuerdo quién lo hizo pero está considerada como la película que más miedo ha causado en la historia si te gusta y te gustó el teléfono negro puede gustarte siniestro puedes verla en Amazon Prime Lionsgate Plus y Claro Video Número 31 La Cumbre Escarlata del mexicano amado por todos Guillermo del Toro esta fue estrenada en 2015 y contó con la actuación de Tom Hiddleston es una película para los que buscan algo más gótico pues todo ocurre en Inglaterra durante el siglo XIX habla de Edith una joven recién casada que es capaz de hablar con los muertos la cual descubre que su esposo y la hermana de este esconden un sombrío secreto es para aquellos que buscan historias de casas embrujadas la encuentras en HBO Max y Lionsgate Bonus ¿Qué harías si fueras un médico escéptico que llega a un pueblo olvidado por Dios donde todo indica que un ser sobrenatural está desviviendo a las personas del pueblo? El Jinete Sin Cabeza de Tim Burton es una película de terror ambientada en el siglo XVIII El inspector Icabod Crane interpretado por Johnny Depp es enviado a Sleepy Hollow para investigar una serie de hechos aterradores donde las víctimas son decapitadas y se rumorea que es un jinete sin cabeza el responsable Icabod es un hombre racional y escéptico que se enfrenta a lo sobrenatural mientras busca al culpable Es una película que me encanta y que se la recomiendo desde el corazón me acuerdo que siempre la veía en el canal 13 y en el canal 7 y para aquellas jóvenes audiencias se las recomiendo bastante Así que familias remanchados estas fueron mis 31 recomendaciones de películas de terror y horror para ver en todo el mes de octubre Anímate a verlas yo ya las vi todas y la verdad es que me gustaron por una u otra razón si no ni se las recomendaba háganse el tiempo compren unas palomitas háganse su chocolate compren refresco ahora sí que pásensela bien en octubre y hagan este maratón de cine de terror y nos vemos por ahí de el primero 2 de noviembre para que me digan qué pensaron de las películas sin más que decir familia me despido espero que tengan una excelente noche y que sobre todo no se den cuenta que la leyenda urbana de su barrio de hecho es verdad hasta la próxima me Gracias.